El presidente sostuvo que la reforma electoral que se encuentra en el Congreso de la Unión no es para desaparecer al INE, sino para que no esté en manos de la oligarquía corrupta que a través de partidos nombraba a los consejeros del INE. El presidente criticó la postura de Lorenzo Córdoba señalando que no dieron a conocer los resultados de la encuesta sobre la reforma electoral porque no les favorecía. Califica su actuar de pena ajena. Sobre el fin del bloqueo comercial hacia Cuba, especialmente por Estados Unidos, en la votación de la Asamblea de la ONU, el presidente llamó a los países a terminarlo. Pide que la votación sea unánime a favor de Cuba. Finalmente, sobre el rescate de los mineros en el Pinavete, Coahuila, el presidente dio a conocer que se ha reparado el daño material a las familias de los trabajadores. Se les está informando y la CFE continúa trabajando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.